¿Qué será lo que nos hace eternos y además da sentido a la vida? ¿Qué será esto que no hay palabras y además no se ve ni se toca? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es martilegio de amor, es milagro de voz, un encuentro de almas. Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es martilegio de amor, es milagro de voz, un encuentro de almas. Es martilegio de amor, es milagro de voz, un encuentro de voz. SORTILEGIO Que todo salga bien, hijo. No haces, madre. Te quiero. Te amo. Yo también. Cuídame, la madre. Cuídame, la madre. Cuídame, la madre.